No, ¿se puede arreglar? La kriptonita está intacta, pero el resonador óptico quedó irreparable. Ni con Luthor tendremos recursos para construir otro tan rápido. Creo que necesitaremos ayuda. ¿Listo para probarlo? No podremos estarlo más. Sistemas en línea. Y estoy conectado. Flash, ¿listo? Estoy en eso. Muy bien, hay que subirlo. La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta. ¡Listo! Estoy vibrando en la frecuencia correcta. ¿Cómo estamos? La contención funciona y los niveles se disparan. ¡Fiborg, apágalo! ¡Está bien, ya está! ¡Dispara! Maravilloso. No sé si darme una palmadita en la espalda. O darme una patada. Texcorp pone el equipo, pero ahora tenemos poco personal. El clan del Coasón es imprudente, disciplinado. El caos que crea es útil. Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman. Ya oí suficiente. Dijiste que el lugar era seguro. ¡Manténlo ocupado! Será un placer. Creo que... Ya, ya, ya. Según yo, la voz de este cyborg es la de... La de Iron Man, ¿no? Es que el actor tiene un nombre bien raro, ¿no? No me acuerdo del nombre del actor que hace la voz de... De Tony Stark en latino. Es... 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 Id... 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 Ah, no, ahorita no me acuerdo. Tiene un nombre bien raro. Ya, valió. Ah, no sé lo que le sé matar. Ah, no sé lo que le sé matar. Creo que con esto ya te mato. Así que déjenme quitar. El placer es todo mío, Slade. Ojalá los titanes pudieran ver esto. ¿Qué opinas, cyborg? Como el tuyo, pero mejor. Es el hombre, no la máquina, Luthor. ¿A la madre? Ah, se puso un escudo. Y, vámonos. Es que no me acuerdo si este tiene, este... No, no tiene. Si este lugar tenía el traspaso. Bueno, es que no me acuerdo como se llama ese movimiento cuando lo... ¿El traspaso? ¿El traslado? No me acuerdo como se llama cuando cambiamos de escenario por el golpe. No, creo que escogió todo el poder, así que no tiene caso que me lo gase. Sí, 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 lo usó todo. Entonces, es que si usaban el poder de... De tres, pues no tenía caso porque no le iba a ganar. Solo iba a usar mi poder a lo idiota. Dame un golpe. Ahí está Atom, ¿no? A el fondo. Problema con el vestuario. Descansa, cyborg. ¿Batman? Bienvenido a os, hombre de hojarata. Muy bien. ¿De qué me perdí? Es una larga historia. Se arriesgó mucho al venir aquí. ¿Por qué? Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. Muy bien. Aceleremos tu transportador y apuntemos el láser hacia nuestra dimensión. Y volvamos con refuerzos. Seguro yo puedo... No hay tiempo. Hace cinco años, un evento trágico les costó la vida a millones. Abrumado por la culpa debido al rol que ocupó en la destrucción, se volvió loco. Se convirtió en un agente del caos. Un enemigo de la paz y la seguridad. Pero ya no más. El líder de la insurgencia va a pagar por sus crímenes. Esto no me está gustando. A las seis p.m., hora local, Batman será ejecutado en la isla Stryker. Derral tenga misericordia de su alma. La ayuda tendrá que esperar. Rescatar a Batman acaba de volverse prioridad. Es una trampa. Obviamente. Entonces tendremos que ser sigilosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con el teletransportador. La propiedad de Stryker está equipada con antiteletransportación. Pero solamente cubre el edificio. Solo es cuestión de sacar a Batman de ahí. ¿A través de una pared de concreto? Me anoto. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga Superman ocupado. Déjenmelo a mí. El teletransportador es mío. Soy el más calificado para programarlo. Y lo puedo infiltrar en sus filas. Voy contigo. ¿Tú y yo trabajando juntos? Eso ni loco. Para acceder al atalaya desde la tierra es por el Salón de la Justicia. Y si te descubren, necesitarás a alguien que te cubra. No te estoy pidiendo permiso. Pero vas a hacer lo que yo diga. ¿También viene el camión de los helados? Déjenme, Moteo. Comunicaciones tendría que estar ahí. Rediríjelas como dijimos. Yo me voy a encargar de los códigos de acceso. Cuando termines, no olvides... No es la primera vez que me infiltro al niño. Ya sé el plan. Entonces respétalo. Cualquier historia que tenga nuestras contrapartes, entre nosotros no hay. Ya descargué tu historial. Trataste de matar a los titanes de este mundo. Un par de veces nada más. Entonces no esperes ningún cariñito de mi parte. Te veo en el teletransportador en 15. Ahora no. Hey, Víctor. Hey. ¿Estás enfermo o qué? Ah, no. Bien. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Perdón. Tengo que cancelar. Nuevas órdenes. ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí. Hemos tenido... Momentos salvajes. No, no es cierto. Eres uno de ellos. Veré si puedo encontrar tu botón de apagado. Lo que me gusta es que muchas de las voces... Por ejemplo, la voz de esta gatúbela. Es la voz de Annie Hathaway. Bueno, el doblaje, obviamente. Y como todos sabemos que Annie Hathaway fue gatúbela. Por eso me gusta este doblaje. Ahí te va. Y le quería aventar la bola. Avítasela. De madre. Acabo reventando a ella. Tal vez ese no te lo pude aventar, pero... Y ahí se movió. Es que neta sí ya necesito un nuevo Injustice. Les repito, me encanta Mortal... Otra vez se volvió a mover. Me encanta Mortal Kombat, pero pues... Prefiero mil veces más a estos personajes que a los de Mortal. Y adiós. Bueno, sigo encendido. Cyborg a la Mujer Maravilla. Encontré un doble de mí. Entendido. Enviaremos refuerzos. Wonder Woman fuera. No te distraigas. Solo te hackeo tu red neural. ¿Qué te parece si te devuelvo el favor? De verdad, como hombres. Bien por mí. Digo, ¿no sería lo más lógico que si quieres hackear a alguien en lugar de estar hackeando el pecho, que los hombros y que todo el estómago, el abdomen y todo eso? Lo más lógico no hubiera sido mejor hackearle las manos o los brazos para que ya no pudiera seguir interferiendo. Digo, o sea, no soy un genio, pero creo que sería eso lo más lógico, ¿no? Porque si te está jodiendo y te quiere hackear, pues hackearle los brazos, las manos y ya nada te va a impedir que lo detengas. ¡Suscríbete! No, pues te llamabas. Puse defensa. Tenía defensa, no manches. No hay peso, ahorita le salto un hitamín. Ahí está. No se va a morir, pero... A ver, ya, cálmate, cálmate. Paleado. Definitivamente así no me veo bien. Llegaste antes a él. ¿Otro contrato perdido? Este fue personal. Yo creía que nada era personal para ti. Él lo hizo personal cuando me torturó. Deathstroke. Ah, chinga. ¿A poco ya hice las cuatro? Ah, sí, porque fue Deathstroke, después Lex Luthor, Gatubala. Sí, yo dije, pero si nada más llevo tres. Pero sí, se me fue, se me olvidó que la primera pelea, bueno, el primer segmento fueron dos peleas en un mismo lugar. Por eso dije, achín, no se supone que me falta una pelea. Pero bueno, ahora sí ya, gente, este, ya sé que llevo como dos, tres videos que les prometí que iba a mostrarles aquí. Y neta, no saben qué bonito se sintió abrir una caja de un videojuego y que te viniera con el manual. O sea, neta, 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 no saben qué bonito se sintió abrir una caja y no nada más ver un disco y una pinche hojita blanca donde viene jalada y media. O sea, qué bonito era esto. Cuando te, ya sé que esto no se compara a como venían los juegos antes, porque pues obviamente no, antes venían muchísimo más cosas. Pero este, pero sí, o sea, qué bonito es abrir una caja y ver qué mínimo tiene esto. Aunque ya no sea casi nada, o sea, ver esto, al menos a mí sí me alegró. Me hizo el día abrir una caja de un videojuego y que aparte del disco viniera este, porque viene dos, el manual en inglés y el manual en, el manual en inglés y el manual en francés. Así que pues ya eso es algo, les digo. Eso era bonito. Yo entiendo que es para no gastar tanto en X o Y cosa, pero bueno, ya hoy en día abres este, la caja de cualquier videojuego y ya no, si al menos viene el pinche disco, porque ya inclusive creo en las versiones de, en algunas versiones tanto de Play como de Xbox y sobre todo de Nintendo, ya en vez de venir el disco ya viene una pinche hojita que te viene el código de descarga del juego. O sea, eso sí se me hace una jalada. O sea, yo, yo digo, si me vas a vender una caja que se venga el juego mínimo, no que venga un pinche código para que descargues el juego, pero pues bueno, ya es como, para allá se está moviendo todo y lo quiera aceptar yo o no, pues a la gente prefiere comprar más el juego, este, digital que comprarlo, este, físico. Bueno, pero pues bueno, yo, yo sí, yo voy a seguir comprando mis juegos físicos, mis películas físicas mientras aún se pueda y mientras sea costable, si costable o costeable, costeable, sí creo que sí es costeable, porque pues obviamente cuando ya las empresas vayan a dejar de sacar este tipo de productos, pues se va, va a ser como los discos de vinil, que obviamente este, no, ya no se venden tanto, pero son carísimos ya los discos de vinil. Porque pues obviamente la gente que los compra, pues ya somos, bueno, son muy pocos porque yo también ya no compro discos de vinil. Los últimos que compré fue uno que venía con la edición de We Happy Few y yo no me acuerdo que otro disco compré de vinil, pero también era de música de un videojuego, pero porque venía con la edición especial, no porque yo haya ido a la tienda y comprar el vinil o acetato, yo le digo acetato, vale gente, así que pues bueno, lo dejamos el día de hoy hasta aquí, ya hablé de mis traumas con los discos, pero sí, o sea, mientras todavía se dé la oportunidad de ser costeable de estar comprando físico, yo voy a seguir comprando físico, pero pues bueno, vale gente, pues mañana nos toca este Deathstroke, voy a ver cómo me va y a ver qué más pasa aquí, a ver si sacamos a, obviamente sacamos a Batman, pero a ver cómo lo sacamos, vale gente, si nada más por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy, ya saben que si te gustó, regámenme un like, compártanme el video, siguen en mis redes sociales, y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Injustice Gods Among Us, así que bueno gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.